Qué bueno recibir a una ecuatoriana en My Cosmetic Surgery, como bien son recibidas todas las personas que vienen acá a la clínica de la belleza. Hola Sara, ¿cómo estás? Bien. Sara es paciente de My Cosmetic Surgery y precisamente se realizó el procedimiento de Tommy Top con cuatro áreas del hipo. Cuéntame primeramente, bueno, ¿cómo se siente? Es la primera pregunta. Ah, pues me siento mucho mejor de lo que pensé que iba a estar. No pensé que iba a ser tan llevadero. No voy a decir que es exactamente fácil porque no, pero sí me siento muy bien. ¿Y cómo supo de nosotros? Ah, porque pues lo escucho en la radio y entonces se me quedó la canción cita. Se le quedó el numerito. Sí. Y de hecho cuando marcó la primera vez seguramente también lo cantó. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro. Así mismo, sí. Cuéntame, cuando quiso tomar la decisión de cambiar su figura, ¿qué la motivó? O sea, ¿qué le pasaba en su cuerpo que quería cambiar? Bueno, el hecho de... yo pienso que la mujer es bella siempre, ¿no? Entonces cuando no estamos exactamente contentas con nosotras, ¿por qué no buscar la manera de sentirnos así? Bien con nosotras, no por nadie, sino por nosotras. Exactamente, para subir nuestra autoestima, para sentirnos mejor con nosotras mismas, ¿cierto? ¿Y qué le decía a su familia, a sus amigos una vez que quiso venir a My Cosmetic Surgery? Bueno, yo lo mantuve un poquito en secreto. ¿Ah, sí? Yo lo mantuve un poquito en secreto. Yo lo dije a la última hora, inclusive a mi familia, le dije, no, yo voy a hacer esto, pero ¿cómo va? Sí, lo voy a hacer, porque ya yo lo tengo decidido, yo lo venía pensando ya hace algún tiempo. Y hasta que lo decidí exactamente, dije, ya, ya, antes de mi cumpleaños yo me lo voy a regalar, porque es mi regalo para mí. Claro, y nunca es tarde si la dicha es buena, nunca es tarde para venir a My Cosmetic Surgery, pero además ahora que la ven. Bueno, este, tengo recién una semana. Wow. Recién una semana y entonces, este, pues mi familia está contenta de verme que lo estoy llevando tan bien, que todo ha sido bien, más era el susto, mi madre sobre todo, ¿no? Pero no, no es así como uno piensa de que, ay, va a ser horrible, va a ser espantoso, no voy a poder hacer nada, no es cierto. Claro que no, la familia a veces se preocupa de más, está bien, claro, porque nos quiere, etcétera, y los amigos también. Pero a veces se preocupan de más, sobre todo si usted está en las manos de los mejores doctores, en las manos de los doctores de My Cosmetic Surgery. Esta, señores y señoras, es la clínica número uno de toda la nación y la más segura también. Así que vamos a cantar el numerito que usted tuvo que aprenderse en la mente para marcarlo, 305-264-9636. Y cántalo para la CDP, 305-264-9636. Oiga, qué bien, eh. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.